La famosa actriz Hande Erzl es una de las actrices más populares de los últimos años. Hande Erzl, que tiene más de 26 millones de seguidores en Instagram, se destacó como la actriz turca más influyente en este campo. Con su éxito en la serie de televisión Sen Sal Kapimi, Hande Erzl llamó mucho la atención tanto en nuestro país como en muchos países donde se transmitía la serie. La actriz, que no se cae de la agenda con Keren Bursin y su amor, últimamente prefiere descansar. Hande Erzl, que llamó la atención con su acuerdo con una marca de joyería, tiene un gran plan. Este plan pertenece a Disney Plus. Con el objetivo de hacer una entrada fuerte en el mercado turco conectando a famosos actores turcos con ella, con los proyectos en los que participarán, Disney Plus también tiene a Hande Erzl en su objetivo. Hay algunas denuncias de que se llevaron a cabo negociaciones con la famosa actriz sobre nuevos proyectos y que Hande Erzl avanzó en su contribución a la plataforma Disney Plus. No hay información clara sobre este tema, pero recientemente se ha hablado de noticias similares para muchos actores. Enjin Akyurek y Aras Bulut y Inemli hicieron acuerdos para que la serie se transmita en esta plataforma. Mientras Akyurek continúa con el rodaje de la serie de televisión Casas, Inemli se prepara para el rodaje del proyecto sobre Ataturk, que tendrá lugar en julio. También hay denuncias de que los funcionarios de Disney Plus se reunieron con Pinar Deniz y Elson Sangu. Ahora, el nombre de Hande Erzl se ha sumado a estas denuncias. Aún no hay un detalle claro de que la actriz haya llegado a un acuerdo, pero resultó que se están haciendo negociaciones.